José López, y también determinando que afectó el bienestar de los más necesitados, ¿no? Sí, claro, a ver, ahí lo que viste suele suceder es que se conoce la condena y mucho tiempo después, mucho tiempo, dos semanas, tres semanas, a veces un mes, se conocen los fundamentos de, digamos, de por qué la condena o tampoco por qué la falta de mérito, en este caso o en otros casos, la absolución. Acá lo que pasó fue lo siguiente, López fue condenado, pues a veces este año en un juicio que arrancó en mayo, a seis años de prisión, su mujer, María Amalia Díaz, a dos años de prisión condicional, o sea, no de cumplimiento efectivo, y se conoció hoy los fundamentos del Tribunal Oral Federal Número 1. A ver, algunos puntos que resaltó, recordemos, ¿no? El episodio del convento, junio 2016, ahí estás viendo, ¿qué es lo que dice el tribunal? Que hubo diferencia entre el patrimonio declarado, nueve millones de dólares, ¿te acordás? Con el comprobado después de su detención. Es decir, que lo que declaró no tenía un correlato con lo que le terminaron comprobando definitivamente. Esto fue uno de los puntos. El otro es que era propietario del dinero y de los valores secuestrados. Con valores está hablando de Alaja, vos te acordás que él tenía una mansión en Dique Luján, ahí también se dijo que, y lo dice, quedó comprobado en el tribunal, el enriquecimiento ilícito es el delito, no podía justificar esa mansión que tenía en Dique Luján en el Partido de Tigre con los bienes que cobraba como secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación de Julio De Vido, ¿no? Ese es otro de los argumentos. ¿Qué dice el tribunal? Que él ideó la maniobra junto a su esposa, María Amalia Díaz. ¿Qué dice? Que ideó. Que él en todo momento se comunicó con la hermana que estaba en el convento, la llamó por teléfono, le dijo que iba a llevarle algo, que tenían problemas familiares, ellos dos, y que iba a llevarle unas valijas. En esas valijas estaban estos 9 millones de dólares que conmovieron a la hermana Alba para que a las, no me acuerdo del horario, pero que era la madrugada, le abrieran el convento. 3.11. Está ahí. 3.11. En el video. No me acuerdo del horario. La madrugada estaba... Turmiendo. No, no, y además no podía caminar. Nico, yo me acuerdo que a vos habías ido. Yo en 3, yo en 3 sí la vi. Que lo que dice, esto que mencionabas vos, que afectó el bienestar de los más necesitados, porque claro, digamos, con ese, dice el tribunal, con esa plata, él podría haber hecho un montón de obras, podría haber volcado a un montón de cuestiones que tenían que ver con la ayuda en la Secretaría de Obras Públicas. Una frase muy fuerte de la justicia. Porque está diciendo, con la corrupción se afectó a los más pobres. Es que, por otro lado, es algo bastante lógico. Ahora me pregunto, si esto es un agravante, porque evidentemente está entre los fundamentos del fallo, con lo cual esto ha sido un factor que se ponderó a la hora de evaluar la condena, ¿en cuántos otros casos de corrupción también podría considerarse esto? Porque se trata de fondos públicos. Sí, y un enriquecimiento ilícito, que pocas veces por ahí vemos este delito con una condena. Seis años para José López, la imagen fue brutal, fue un antes y un después para el kirchnerismo. Y creo que en este caso en particular, ahora que están apareciendo muchos de los candidatos, muchas de las personas que van a llegar a ocupar el gobierno o que acompañan esta fórmula, empiezan a decir, bueno, ojo con José López, que está condenado. Ese tipo de prácticas, hay como un denominador común de que... Un quiebre. Eso. Insalvable, común insalvable. Como que nadie discute judicialmente esa condena y eso, digamos. No, claro que no, nadie puede discutir. Ok, nadie discute eso, nadie discute eso. Algunos discuten chicones, digamos, ¿no? Pero algunos, pero también parecería dividir aguas porque hay otros que no se juegan tanto. Ahora me pregunto, ¿cómo se logra que eso llegue solamente ahí? Tratándose de un secretario de una cartera importantísima, ¿no? No, y yo te respondo con algo. Ese secretario condenado a seis años de prisión es un testigo arrepentido en la causa de los cuadernos. En la causa cuadernos, total. Y que hoy no está en la cárcel, sino que está en un lugar secreto del Servicio Penitenciario Federal porque aportó información a una causa. Esos nueve millones eran solamente desde él, los consiguió gracias a alguien. Arriba de él había otra persona. No, pero si son fondos públicos, algo sucede con la connivencia o con la inacción o con la activa connivencia de alguien, ¿no? Sí, claro, bueno, el robo, si es un robo para la corona o no. Según su relato en la causa cuadernos, fue un robo que ideó Néstor Kirchner y él declaró esto en la causa cuadernos. Entonces, cuando asumió Cristina Kirchner hubo un parate, pero ella me convocó con el cuaderno en el que Kirchner anotaba los números y me dijo, ¿vas a ser parte del problema o de la solución? La solución era si seguía recaudando, según la declaración que le hizo el fiscal Estornelli, homologada por el juez Bonadio. El problema era si no seguía recaudando. Y López dijo que sí, que siguió recaudando y que incluso remarcó algunos sectores donde no se recaudaba más y que mandaron a hacer una auditoría, no para ver si se había dejado de robar, sino para ver si se estaba robando y no le estaban avisando más arriba, ¿no? Esto es lo que declaró como arrepentido, que fue tomado como cierto por el fiscal Estornelli y el juez Bonadio. Él lo va a tener que probar, no, López, en el juicio de la causa cuadernos, pero está preso. Bueno, ahí tenés 9 millones de dólares de patrimonio, digamos, que se encontraron en ese momento. Cash. Sí, digamos, y obviamente una condena y los argumentos del tribunal. La frase, me parece que lo dijeron ustedes bien claro, digamos, el bienestar, el accionar de José López afectó directamente a los más necesitados al justamente comprobarle el enriquecimiento ilícito. Gracias, Rodri. A ustedes.